Para tener entre nosotros las mujeres, hoy las mujeres ocupamos cargos importantes. La paridad de género nos ha ayudado a tener muchos respaldos que antes no los tenían. Creo que el Día Internacional de la Mujer no es el 8 de marzo, es todo el águimo, es todo el rezo. Y hacer actividades de visibilización de todo lo que estamos pasando, creo que concientizamos a nuestros jóvenes, nuestros niños, y empezamos a tener esa empuja para poder tener nuestros derechos. Así que felicito a la gente que hizo este proyecto, apoyo, y para lo que sea, para trabajar en conjunto con las mujeres dispuestas.